Hola, en esta presentación hablaré sobre el modelado y control de una articulación de un brazo robótico. Para ello explicaré primero el funcionamiento interno de una unidad de control para entender cómo funciona el flujo de información desde lo que serían las instrucciones del programa hasta el propio movimiento de la articulación. Después nos centraremos en el modelado de motores rotatorios de corriente continua y el funcionamiento de las etapas de potencia. Para finalizar la presentación hablaré sobre el control PID de los motores para controlar posición, velocidad, corriente o tensión. Los principales elementos de un robot industrial son, por un lado, la unidad de programación gobernada por el operador, que se encarga de generar los programas o comandos que necesita la unidad de control. Esta unidad se encarga de generar las acciones de control para los motores del robot. El robot incorpora además una herramienta que permite interactuar o le permite interactuar con el entorno y también incorpora sensores, principalmente sensores de posición, velocidad y par para cada una de sus articulaciones. La unidad de control informa del estado del robot a la unidad de programación. La unidad de control de un robot industrial es compleja y está compuesta por muchos subsistemas. Se trata de una computadora industrial que interpreta y ejecuta los comandos de movimiento de un programa. El programa puede ser introducido mediante un teach pendant o flex pendant o mediante programas específicos que el fabricante os proporcionará y que suelen estar almacenados en la propia unidad de control. La unidad de control dispone o suele disponer de un módulo de comunicaciones industriales para comunicar normalmente con un PLC como parte de o forma parte normalmente del robot de una célula de fabricación flexible. Además dispone de un conjunto de entradas y salidas que le permite controlar ejes externos como por ejemplo cintas transportadoras o también señales como para poder actuar las pinzas de un robot por ejemplo. Las instrucciones del programa se traducen en comandos de movimiento que pasan a través de un generador de trayectorias. Este generador se encarga de definir los movimientos articulares del robot teniendo en consideración el modelo cinemático, la geometría del robot para evitar colisiones entre eslabones, singularidades, etc. Las trayectorias articulares pasan a través de un controlador dinámico que se encarga de aspectos tales como la compensación de la carga, compensación de la gravedad y efectos de Coriolis como consecuencia del movimiento de los eslabones, entre otras cosas. Esto se traduce en la mayoría de las ocasiones en unas referencias de par para los motores que debemos aplicar a más bajo nivel. Para eso habrá un controlador del motor que se encargará precisamente de señalar las señales eléctricas adecuadas a través de la tapa de potencia para poder mover los motores que a su vez evidentemente mueven la estructura mecánica. Los sensores proporcionarán toda la información necesaria para realimentar el estado del robot a la unidad de control. En los robots podemos encontrar diferentes tipos de motores pero sin duda los más habituales son los motores rotatorios de corriente continua que podríamos clasificarlos en motores con y sin escobillas. Los motores con escobillas disponen de dos delgas en el rotor que están en permanente contacto con dos escobillas y esto hace que el propio giro del rotor hace que conmuten los polos al inducir un par sobre el rotor. En los motores sin escobillas la conmutación debe hacerse electrónicamente, tienen mayor eficiencia y son más silenciosos, fiables y requieren un menor mantenimiento pero su electrónica de control es algo más compleja. Ambos se alimentan a una tensión de corriente continua y la velocidad de los motores se regula mediante la conmutación de señales PWM en la propia electrónica de control. Según el tipo de aplicación escogeremos entre unos u otros motores, siendo los más comunes para el caso de los robots industriales los motores sin escobillas. Sea cual sea el motor, éste debe actuar como servomotor, es decir, un motor que puede ser controlado con par, velocidad o posición, utilizando algún sensor que realimente la señal correspondiente. Sea cual sea el motor, éste además requerirá de una etapa de potencia que se encargará de suministrar la corriente al motor. Y que comentaremos posteriormente. Sin entrar en demasiados detalles veremos al motor como un elemento que dispone de un circuito eléctrico y una parte mecánica, según la carga que deba mover. Tras aplicar una tensión continua, que obviamente podremos regular o modificar su valor a través de una señal PWM como he comentado antes, pues esta tensión pasa a través de un circuito eléctrico que está formado por una resistencia y una bobina, que corresponden, por ejemplo, a los devanados del rotor de un motor de corriente continua con escobillas. La fuerza contra electromotriz, VE, es la tensión que se genera en el motor como consecuencia del giro del motor a través de un campo magnético y depende directamente de la velocidad de giro. La fuerza o par que proporciona el motor es directamente además proporcional a la corriente que atraviesa por el mismo. En la parte mecánica, el par neto, es decir, el del motor menos el par de la carga provocará una velocidad de giro, que dependerá de la inercia del motor y del rozamiento viscoso. Las expresiones matemáticas que indico aquí suelen ser utilizadas comúnmente para modelar el comportamiento dinámico de un motor de corriente continua. Para que se cumpla con el principio de conservación de energía, Km debería ser igual a Kv. Esto será así siempre y cuando no haya pérdidas energéticas. Como podemos apreciar, frente a una respuesta en escalón, el motor se comporta prácticamente como un sistema de primer orden. Para unos parámetros dados, que os indico aquí. Como se puede ver en la respuesta en frecuencia, la velocidad de giro del motor empezará a disminuir para tensiones de alta frecuencia. Lo que se traducirá en una especie de vibración. El cero que tiene la carga hace que su respuesta en frecuencia decrezca a menos 20 dB. En vez de a menos 40 dB como lo hace para el caso de la respuesta frente a la tensión. De hecho, se puede apreciar que a partir de una cierta frecuencia, la parte eléctrica empieza a anotarse, por haber un cambio en la pendiente de la magnitud en la respuesta de la tensión. Queda claro pues que el rango del trabajo del motor será normalmente a bajas frecuencias, lo que limitará el ancho de banda de nuestro controlador. Y por tanto, de las aplicaciones a los que podemos utilizarlo. Para este motor, el controlador no debería generar acciones de control con una frecuencia superior a unos 30 radianes por segundo. Ya que a partir de esas frecuencias, el motor comienza a comportarse como un filtro paso bajo. Y el efecto de la entrada no se va a apreciar en la salida. Por todos estos motivos, en ocasiones ignoramos la parte eléctrica, simplificando así el modelo dinámico del motor a un sistema de primer orden, asumiendo que la inductancia es muy pequeña. También suele ignorarse el rozamiento viscoso, por ser también muy pequeño. De hecho, en la figura de abajo podemos apreciar como la respuesta en frecuencia del motor y su versión simplificada es prácticamente idéntica hasta una determinada frecuencia. La etapa de potencia es un elemento muy importante para el control del motor. Se encarga de suministrar la energía en forma de tensión e indirectamente la corriente que el motor necesita. Pero aislando las señales de baja potencia, con las que suele trabajar el controlador o el microcontrolador, con las de alta potencia con las que suele requerir el motor. Por tanto, parte de sus funciones consisten en amplificar y acondicionar debidamente las señales al motor. También proteger al motor de picos elevados de tensión que podrían dañarlo y aislar eléctricamente al controlador de la electrónica de potencia. Para el caso de motores de corriente continua, la etapa de potencia suele estar hecha con un conjunto de transistores o MOSFETs que controlan el paso de la corriente en una estructura conocida como puente en H. En los motores sin escobillas la configuración es, en este caso, de un puente en H, pero para los, perdón, para el sin escobillas necesita tres puentes en H. Los diodos se utilizan para proteger los transistores de picos de tensión elevados cuando estos conmutan. La forma de controlar el motor es mediante una señal PWM, es decir, una señal que conmuta a alta frecuencia en la que regularemos la parte proporcional de la tensión en la que alimentamos o dejamos de alimentar el motor en un determinado periodo. Como el motor se comporta como un filtro a esas frecuencias, lo que se apreciará realmente será una variación de la señal de la alimentación como si fuera una fuente de tensión variable o regulable. Según los transistores que activemos, la corriente podrá circular en un sentido u otro y esto permitirá controlar el motor en ambos sentidos, tal y como indican los caminos marcados en azul o rojo para el caso de la figura en puente en H. Muchas etapas de potencia permiten ajustar también además o limitar la señal PWM de forma que el valor medio no supera un cierto valor. Esto se hace así porque en ocasiones la tensión máxima que admite el motor no es compatible con las tensiones proporcionadas por el sistema de alimentación, baterías o lo que sea. Aquí os indico también dos etapas de potencia, una de bajo coste para el control de motores de corriente continua con escobillas y otra de un coste mayor para motores con y sin escobillas, que permite obviamente además controlar motores de mayor potencia. Los precios suelen variar de las etapas de potencia de pocos euros a cientos de ellos. El control P y D es un control muy conocido en la industria que permite regular un proceso mediante el uso de tres constantes o ganancias que actúan cada una de ellas sobre la variable de error a controlar. Así pues, la acción proporcional P genera una acción de control que es proporcional a dicha señal de error. La acción D, la derivativa, genera una acción de control proporcional a la derivada del error, que combinado con la acción proporcional genera un control P y D. La acción y actúa sobre la integral del error, que combinando con la acción proporcional generaríamos un controlador P y D. Y si combinamos todas ellas, sería un controlador P y D. En la tabla muestro las variables de error que usaríamos para el control de posición, velocidad y corriente de un motor de corriente continua. Las acciones integrales las he puesto en un color gris para indicar que esto se debe hacer siempre y cuando nuestra aplicación persiga cancelar las perturbaciones a baja frecuencia. Aunque, como veremos, a continuación se trata de un elemento que hay que ir con cierta cautela a la hora de diseñarlo, ya que podría producir controladores inestables. Nótese que además el control P y D en velocidad es equivalente a un control P D en posición. Para el control en corriente, se suele utilizar un control proporcional que regule el nivel de tensión que debería tener el motor para que circule una cierta corriente o intensidad. Este controlador, sin entrar en más detalles, requiere que el controlador en bucle cerrado trabaje a un ancho de banda elevado, ya que para el controlador la parte mecánica se ve como si fuera una perturbación de baja frecuencia, mientras que la dinámica que predomina es la causada por la parte eléctrica. Las etapas de potencia, no todas, pueden controlar los motores en modo tensión o modo corriente. Las más básicas solo controlan a los motores en modo tensión. En este modo, en el modo tensión, el controlador P D, para el caso de querer controlar un motor, la posición de un motor, se debe generar una señal PWM que aplicaremos sobre el puente en H. En el caso de querer controlar la posición con la tapa de potencia en modo corriente, el controlador debe generar una corriente de referencia e internamente la tapa de potencia generará la señal PWM necesaria para conseguir esta corriente mediante un control proporcional. La ventaja de controlar por posición un motor basado en corriente es que podemos limitar la corriente máxima, lo que hará que el motor no se dañe en caso de que se quede bloqueado o que generemos un par excesivo que pudiera ser peligroso y dañar los objetos del entorno, particularmente humanos. De forma similar, podríamos hacer un control de velocidad. En este caso, planteamos el control PI. Lo más habitual aquí es utilizar la tapa de potencia para que trabaje en modo tensión. En este caso, el controlador generará la señal PWM que hace que el motor gire a la velocidad deseada. La acción integral permite garantizar que el motor alcanza la velocidad deseada en régimen permanente, si bien suele ser conveniente incluir algún sistema anti-wind-up que resete el término acumulado por la acción integral cuando se detectan cambios bruscos en la referencia. Esto es así para evitar precisamente que la acción integral inestabilice al sistema. Estos sistemas suelen trabajar con ciertas bandas del error y entonces es cuando empiezan a trabajar. Bien, en esta presentación hemos mencionado los elementos de la unidad de control industrial. Hemos explicado también los fundamentos que intervienen para lo que sería el control de una articulación y concretamente hemos visto cómo funcionan los motores de rotación de corriente continua, las etapas de potencia y el controlador de bajo nivel para poder realizar un control de posición, velocidad, corriente de la articulación. Muchas gracias.